La verdad no se realiza por meras lecturas. Buenos Aires, 11 de noviembre de 1964. Todos que han oído el nombre de muy sagrados textos espirituales de los hindúes deben recordar que estos textos se llaman los Vedas. Vedas significa conocimientos. Vedas al principio no fueron escritos. Los maestros, grandes maestros y maestras, hombres y mujeres de realización, hablaban a sus discípulos según la preparación. El conocimiento pasaba por el oído. Por eso los Vedas tienen otro nombre llamado Srutí. Todos los discípulos no podían ni estaban preparados en primer término de memorizar los diversos conocimientos sobre la única verdad. Algunos, según su preparación, tomaban una parte de ese conocimiento y ponían en práctica. Así, la pureza de esos conocimientos sagrados siguieron y llegaron hasta nosotros. Después que haber sido compilados y escritos. En los textos sagrados no oímos la palabra, la lectura. La primera palabra que ellos dicen debe ser oído. Debemos oír sobre la verdad. Muy bien. Enseguida, dicen, debemos pensar luego de haber oído. Suponiendo que es casi cierto que hoy no hay maestros de profunda realización. Nosotros acudimos a la lectura. Oídos no hay tal posibilidad. Después de haber leído algo viene el periodo de pensar. En el periodo de pensar surge todo pro y contra. No debemos dedicar más tiempo en buscar las diversas cosas que son contrarias a la idea preferida por nosotros. Después de pensar en esta forma surge el periodo se llama Nidhityasana, elegir de nuevo. El aspirante al principio sentía algo que no tenía prueba. De paso voy a decir la prueba de la vida espiritual, del supremo objeto espiritual, la única verdad y Dios es por la práctica. No es demostrable. Dios nunca puede ser demostrado ni la divinidad puede ser discutida. Así que el practicante después de haber leído ya lo descarté la palabra oír. Muy naturalmente empieza a pensar sobre lo que ha leído. Hoy en día los antiguos textos existen, nuevos textos han sido agregados después después de tiempo de vedas nos tuvimos oportunidad de oír directamente a través de libros las palabras que dirigen hacia esa única verdad por los labios de grandes, realmente grandes maestros que son encarnaciones divinas. Al leer yo les ruego dediquen más tiempo a su ideal de la encarnación que les llega a su corazón. Muchas veces he oído no me gusta tal encarnación. Muy bien, si no le gusta deje, no busque los defectos de tal encarnación según su propio juicio. ¿A usted le gusta una encarnación? Siga fielmente, lea únicamente sus palabras. Después empieza a pensar ¿por qué la encarnación divina no vino a la tierra para hablar a través de los libros, hablar con usted únicamente? Miles y miles de personas han oído. Cada uno de ellos, cuando es sincero, puede elegir o debe haber elegido su propio sendero para llegar a ese ideal elegido. Pero aún esa elección que es la tercera práctica no termina en el sendero de realización. Luego viene la meditación. Meditación sobre el concepto del sendero y meditación sobre el ideal. Entonces, cuando la meditación es profunda, nos es fácil sacar por cierto tiempo los ataques de otros conceptos o otras sombras de otras personalidades. Ahí nosotros empezamos a establecer, establecer en el sendero espiritual. Luego terminamos en samadhi, firmemente establecido y unido con el ideal. di el título que la realización de la verdad no se consigue por mera lectura. Ustedes ven que mera lectura muchas veces nos trae mayor confusión, mayor confusión que antes, porque hay tantos autores. le doy una prueba, no sería muy mal. Desde cierto tiempo, un señor que está utilizando el seudónimo de Moitrea, me manda cartas. Hoy también aquí recibí una carta. Él es guía. En ese aviso que hoy recibí, dice cosas terriblemente falsas, que su organización es, no sé, trescientos y picos miles. ¿Cómo atreve decir esas cosas? Ese señor Moitrea debe haber perdido su sentido común. No es único ese señor Moitrea. Vivo aquí, mis amigos, treinta y dos años, he oído y he visto algunos de esos seudomaestros. Por eso, al comprar los libros, tengan mucho cuidado si son verdaderos aspirantes o quieren pasar el tiempo en lugar de novelas, cualquier de esas cosas que hacen más daño, porque en las novelas ustedes saben tales personajes, realmente no existían y lo que describe la novela más o menos, un poco más coloreado, surgen en muchas mentes, pero estas cosas que ellos prometen no surgen. Yo no sé por qué estos señores no buscan otra profesión un poquito más honesta. Por eso, mera lectura en lugar de ayudarnos nos trae mayor confusión. Hablaré algo tomando esa oportunidad sobre meditación. muchas veces he oído que hay organizaciones de cada día dar diversos temas para meditar. Es muy malo. importante la tema o el tema tiene que ser único sino crea perturbaciones mentales. Además, hay un asunto, uno tiene que llevar una vida adecuada, vida de control, abstenencia, no, porque ustedes no son monjes, vida de control sobre su paladar y sobre otras cosas, tactos, etc. Si no, por un lado, levantan la fuerza un poquito y lo permiten ser dirigidas en por otros caminos, en lugar de progresar, vienen abajo más rápidamente. Yo no soy responsable, como me quisieron hacer responsable un gran neurólogo de aquí, un tal doctor Bosch, que una vez, yo no sé si todavía sigue, era jefe de manicomios, me vino a decir que esas instituciones de yoga están arruinando mi pueblo. Yo dije, yo no tengo que ver nada, yo no doy ningún consejo que puede arruinar la mente de cualquiera. Ellos eligen su sendero o sus senderos múltiples al mismo tiempo. Después, diversas librerías tienen, desde astrología, hacer horóscopo, y todas las cosas allí, lento, traba, y después vienen y me dicen que no progresamos espiritualmente. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué hicieron para progresar? Suponiendo que ustedes quieren viajar por un bote, tienen dos remos, suben al bote y están remando, y sabiendo que el bote tiene que ir a tal dirección que queda un kilómetro del punto donde está. Están remando con toda la fuerza después de uno o dos minutos, se da cuenta que el bote no ha movido nada. ¿Qué ocurre? No ha levantado el ancla, ancla puesta en el lodo, en el lodo de opiniones públicas, opiniones ajenas, ahí está el ancla de atracción puesta, cómo va a progresar, cómo va a mover el bote de conocimiento. Levante el ancla, ¿qué quiere decir? Levante de todo contacto, levántese de todas las asociaciones que son realmente nefastas. Entre dos muchachos que trajo ese famoso doctor Bosch, había uno que por un lado practicaba abstenencia y pero todas las noches iba a bailar en el club. Por un lado abstenencia, por otro lado levantaba toda la pasión animal, produjo John que se quedó loco. Había el otro que no comía, no tenía suficiente dinero, era un perfecto aragán, no quería moverse para ganar algo y era naturista y no progresaba a ninguna parte, venía abajo, tenía esa clase de manía que no debo comer esto, no debo comer aquello, muy bien, pero coma, no coma carne si no le gusta. Yo nunca digo que comiendo carne uno no puede llegar a Dios, coma todo lo que gusta, pero con moderación. Si no le gusta, no sea obligado porque escribió un libro fulano de tal con nombre hindú o realmente por un hindú, porque muchos de esos escritores, como ese señor Moitreo, ¿por qué no pone su nombre? tal vez era López o Gómez o cualquiera esta cosa, no pone. Y hay hindúes también, ve que hay posibilidad de ganar, hay posibilidad de embaucar, y ellos siguen. Así que tengan mucho cuidado de elegir sus lecturas, en primer término, segundo término, aunque lean libros, no dejen de pensar, piensan, bien, qué sendero deben encontrar, o qué sendero deben descubrir, por dónde uno debe, o uno mismo que está leyendo, debe progresar, eso tiene que ver, si no no progreso, no viene, Sri Ramakrishna dice, uno quiere estar un poco alegre, bebiendo, está en varios metros, varias cuadras de su casa, el lugar de despacho de bebidas, y él está en su pieza, está repitiendo, quiero alegrarme bebiendo, quiero alegrarme bebiendo, pero eso no puede ser, tiene que salir de su casa con un poco de dinero, ir allá a comprar, por lo menos un vaso y tomar, entonces vendrá esa alegría, pero no quiere mover, no quiere mover, en idioma hindú, la palabra de realización se llama Siddhi, también hay un narcótico, que se prepara de ciertas hojas, ese narcótico también llama Siddhi, ahora para preparar ese narcótico tiene que comprar esas hojas, dejar en remojo, después hacer pasta con almendras y otras cosas, después buscar agua bien fresca, mezclarlo, poner un poquito de dulce y tomar, después vendrá esa alegría, y uno repite Siddhi, 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 no llega, nosotros estamos repitiendo quiero esto, quiero esto, no está nada mal, que quiera esto, pero quiero como, ¿qué estás haciendo? pero suave, yo estoy practicando quince años y Dios no me aparece, ¿qué estás practicando? Ah, he leído tal autor, tal autor, tal autor, es la práctica, práctica es controlar la mente, yo le digo, mi primera, mi primer consejo para usted amigo, es levantarse a una hora determinada, yo no voy a dar la hora, porque no sé qué clase de vida lleva, si trabaja a la noche, o se acuesta tarde, no sé, pero se levanta todos los días, muy bien, a una hora determinada, no puedo hacer suave todos los días a la misma hora, entonces ¿dónde hay mi libertad? Libre albedrío, dije, amigo mío, con su libertad y libre albedrío, ¿qué ha conseguido? Tiene que disciplinar, ¿a qué hora propone? yo dije, ¿cómo sé a qué hora generalmente se levanta? Ah, suponiendo que yo me levanto a las siete, ¿a qué hora va a su trabajo? Siete y media, dije, no, eso no me da, usted tiene que levantarse a las seis, no puedo suave, adiós, doy mi mano, adiós, por la lectura, si en algún libro dice que para practicar, yo todavía no he oído, porque no leo mucho, que dicen esa práctica, primera y muy eficaz práctica de controlar la mente, obligar a la mente, que lo levante a esa hora determinada, elegida por uno mismo, ¿para qué? ¿para qué con la mente bien descansada en el sueño, puede recordar que él es una criatura divina? Si tiene temperamento devocional, él toma aspecto de devoción y dice, yo soy hijo de Dios, soy instrumento de Dios, soy amante de Dios, y sigue con esa idea, trata de concentrar sobre su mente en la figura de Dios personal que adora, o Dios no tan personal, en un símbolo de Dios. y otras prácticas, tiene que hacer, no puedo, no puedo, entonces, se queda todo en la primera práctica, he oído, pero no he pensado en poner práctica, no he encontrado, después de limpiar mi concepto que quise establecer en mi mente, no he encontrado todos los defectos, mi mente no ha tomado el sendero de la purificación, muy bien, entonces Swami Villananda no le sirve, va, compra un libro de Krishnamurti, después Krishnamurti ciertos días le satisface, tampoco no le satisface, después compra otros libros, esto y aquello, pasa toda la vida, buscando a Dios, nunca se dedica en la práctica de sentir a Dios, esa búsqueda de Dios en muchos casos es una enfermedad, es como una enfermedad de lumbago, pasa el sitio afectado, nada más, si no cura hasta la raíz, uno, no se siente completamente bien, hace algunos días atrás, no muchos, el sábado pasado, en la ciudad de San Miguel, en una de las escuelas tuve que dar conferencia, había un director que vino a hablar conmigo, habíamos establecido la hora, siete de la noche, el muchacho, que era mensajero de ambas partes, ex ex alumno de ese colegio, dijo al rector de ese colegio, señor, preste atención, el suami es extra puntual, él cuando dice siete, quiere hablar a las siete en punto, el señor rector, acostumbrado a la no puntualidad de la gente, dijo, será tu suami una persona normal, él dijo, sí, yo lo he tratado desde, desde que tengo uso de razón, no conozco, desde muy chico, me parece bien normal, ahora, normal, para mayoría de los pseudo aspirantes en el campo espiritual, es leer muchos libros sobre muchos temas, eso debemos dejar, nadie está buscando ni está pidiendo consejos nuestros, primero debemos buscar el reino de Dios que está dentro de cada uno de nosotros, luego todo será agregado porque el reino de Dios es omnipresente y omnipotente automáticamente se puede decir todo será agregado pero primero si nosotros queremos agregar llevamos una vida incompleta tenemos ideas incompletas y lo que queremos agregar serán incompletos eso es lo que pasa nosotros no sabemos el secreto y la grandeza de dedicación esa palabra de oír en sánscrito se dice shravod yo oí leí también era ex universitario yo yo dije que importancia tiene esta palabra shravod oír oír si no son sordos oír oír llega llega al ego por el proceso sensorial nada más ¿quién busca el profundo significado de este sonido? después me di cuenta no no tiene valor si yo no hubiera prestado atención a las palabras de mis profesores no hubiera aprendido la materia que hoy en día no me sirve nada pero algún día me había servido yo sabía oír pero no sabía el gran significado de esta palabra shravod oír hay gente que cuando oyen saben aceptar únicamente la parte que le corresponde y rechazan las demás partes y no discuten inútilmente si es cierto o no las partes rechazadas nosotros si examinamos nuestra mente vemos como estamos malgastando el poco tiempo que queremos o estamos dedicando en la búsqueda de la vida espiritual o el objeto espiritual que se llama Dios mi invitación mi ruego a todos ustedes es que sean conscientes eligan presten verdadera atención no dejen todo su conocimiento en páginas de los libros en una ocasión sirama krishna dice el calendario hindú es un calendario forma rara de ellos allí anuncia que tal día lloverá esto y aquello en el calendario hindú dice que tanta cantidad de agua va a caer en el año pero usted retuerce el calendario no saca ni una gota de agua en los textos sagrados pintan con colores vivos las proezas las dulzuras las fuerzas las otras cualidades misericordiosas de la divinidad encarnada y que no tiene eso ninguna resonancia en mi vida allí no está trabajando porque la lectura no traspasó al campo de pensar ni el campo de seleccionar ni fue establecido por meditación sobre el único tema entonces nunca fue mi siempre estoy repitiendo como un disco rayado las diversas opiniones de los grandes o pequeños maestros sus opiniones también estoy recordando palabras cantos él había escrito cantos y poesías era de mi tiempo yo conocía a sus hijos este hombre murió de cáncer de esófago dice allí en una clase de parodia si me preguntas cuántos nietos tenía el emperador osoca te puedo decir con certeza si me preguntas cuántos elefantes de guerra tenía el emperador mogul agua también te puedo decir si me preguntas qué altura tiene tal ellos dicen minar es una cosa de un columna de cutá te puedo decir exactamente pero si me preguntas qué hice yo para mí te diré pero qué clase de mentalidad tiene me preguntas cosas privadas porque allí está hueco no hice nada para mí sin embargo sé he oído he leído cuántos nietos tenía emperador azúcar cuántos elefantes tenía fulano también aquí en este país allá en mi país también hay esos historiadores deberían ser autores de historietas cuenteros buscan cuentos agregan de una parte a otra parte después piden dinero papá tiene dinero publican libros salen gran autor grandes autores después si tienen esa clase de vicio de tener discípulos en el campo espiritual sin renunciación sin levantar el ancla del lodo de gozos sensorios se pone cualquier nombre etc etc y vengan les voy a salvar a todos ellos no se salvan si ustedes quieren engordar la fila de esos grandes conocedores tienen camino libre hacia la destrucción pero mucho lamentaría yo sabiendo que ustedes teniendo toda la oportunidad no lo utilizaron no pensaron no concentraron no encontraron los defectos no meditaron sobre el único tema no se establecieron y siempre quedaron alejados no tuvieron oportunidad de unirse con el ser supremo es una lástima muy grande discutir todo un muchacho vino otro día y me dice Swami usted nos aconseja de seguir a un Dios que es cruel no no le aconsejo a usted querido amigo pero usted tiene que probar si Dios es cruel no hay tanta miseria si pero a usted yo veo que paró el taxi y está ahí el taxi usted tiene mucha miseria o usted es uno de que lleva la linterna para ver a otros los demás porque no da vuelta hacia usted para ver a su interior que hay dentro de usted mismo hay de esta clase de mentalidad como Mahatma Gandhi decía mentalidad de inspectores de cloacas donde quiera que se vayan ellos llevan en su nariz ese fétido olor también Sri Ramakrishna da un ejemplo con eso voy a terminar que un día algunas pescadoras había venido en una feria y después de vender sus pescados a la tarde estaban regresando habían ganado bien pero las casas de cada una de ellas eran lejos del lugar de feria en el camino les agarró una lluvia torrencial con una granizada que lastimaba el cuerpo corriendo pobres mujeres entraron en un rosedal y el cuidador el cardinero abrió la puerta de una casita después les trajo a algo de meriendas dijo madres hoy se quedan aquí mañana cuando pasa la lluvia se va ellas entraron dejando sus canastas o canastos afuera y por las ventanas entraba perfumes de rosas no podían dormir no podían dormir no tenían costumbre empezar no sabían qué les pasaba hablaban y el quintero vivía muy cerca unos minutos señora yo estoy por terminar el quintero oía esos ruidos y vino cerca y golpeando la puerta pregunto qué pasa madres no podemos dormir hay un olor muy mal el único olor es perfume de rosas cualquier cosa que sea es un olor voy a subsanar llevó a los canastos o canastas que se yo afuera les mojó bien y puso dentro de la habitación dentro de tres minutos todas roncaban a nosotros a muchos de nosotros nos pasa algo semejado nosotros necesitamos muchas veces esos olores fétidos no queremos salir este es demasiado sani pide demasiadas cosas nos tiene atados sani no ata nada les mandé tarjeta de invitación ustedes pagaron allí algo nada ustedes vienen porque ustedes tienen esa idea tengo todo o me falta algo no importa quiero buscar a Dios quiero oír sobre Dios bien después pensarán después pensarán concentradamente algún día ustedes mismos encontrarán que su mente está más purificado entonces podrán meditar y avanzar que Dios les bendiga hasta el viernes si oír es más si les bendiga